De pesado no pasas, por mi esquina no cruzas, de mi mano picoteas y la quedas Porque hace rato que estás muerto, más me vale ser un ciego que ser un rapero tuerto En tu carita desperto, leo que no la tenés clara, con tu rima me das pena Y vos pensás que estás más buena que una mina de manara, no te banco más la cara Vos no me llamaste pero igual acá estoy, me quedo si yo quiero y si no quiero me voy La mato con el pecho del aguardo de canto, soy la piedra en tus zapatos, vos pisás fuerte que aguanto Vos no me llamaste pero igual acá estoy, me quedo si yo quiero y si no quiero me voy La mato con el pecho y te la guardo de canto, soy la piedra en tus zapatos, vos pisás fuerte que aguanto